Corre Estuani, cerca está Suárez, Pereira con el centro para Cavani, Cavani con el cabezazo, gol! ¡Gol! Es el que la meta, y en una jugada muy bonita de Pereira, levanta la cabeza, vela diagonal de Cavani, la meta es perfecta entre Estefan Medina y Luis Amaranto Perea, ahí justo en la mitad, cuando usted tiene un goleador como Edinson Cavani, en cualquier momento puede caer el gol, cae el gol, y reiteramos, esto no es de merecimientos, esto es de meterla, y Uruguay cuando tiene que meterla, la mete 1 por 0, gana a 12 del final, en un partido que tenía embolatadísimo, que había manejado Colombia de principio a fin, gana el seleccionado uruguayo, y la historia pesa, y la camiseta pesa, y el centenario pesa, y acá otra vez Estefan Medina, haciendo agua en la defensa colombiana, desafortunado el debut del muchacho de la selección Colombia, del lateral derecho, pierde en el mano a mano, el centro atrás, y el 2 por 0 del seleccionado uruguayo, que lo pone con 22 puntos al lado del seleccionado ecuatoriano, solo por diferencia de gol en este momento, es cuarto Ecuador, es quinto Uruguay, gana Uruguay un partido que tenía que ganar, 9 de 9 en su periplo, entre Venezuela, Perú, y Uruguay frente a Colombia.